Yo siempre que voy al río Por donde bajas al agua He grabado tu nombre y el mío En la piedra que más te gustaba Lo grabé a cincel y a martillo Pa' que nadie lo borrara Ahí te besé Ahí me besaste Ahí te entregué Toda mi alma que tú destrozaste Yo siempre que voy al río Pa' recordar tus amores Voy a ver tu nombre y el mío En la piedra de muchos colores Pa' recordar esas tardes Que juntos cortamos flores Ahí te besé Ahí me besaste Ahí te entregué Toda mi alma que tú destrozaste Yo siempre que voy al río Pa' recordar tus amores A recordar tus amores Voy a ver tu nombre y el mío En la piedra de muchos colores Pa' recordar esas tardes Que juntos cortamos flores Que juntos cortamos flores Ahí te besé Ahí me besaste Ahí te entregué Toda mi alma Toda mi alma que tú destrozaste